El sol, yo nací en este país, de niños pobres y almidón, endeudado con los mismos que se los llevaron todos. Aquí podemos observar cómo Babaoyo recibe ayuda. Bueno, fue una excelente noticia realmente haber llegado hasta acá y poder ver cómo los están ayudando. Yo creo que vamos a coger otro rumbo, nos vamos a otro lugar para así mismo poder ayudar a la gente que necesite en este momento. Y efectivamente, Dome, ellos encontraron que en Babaoyo había la ayuda suficiente, al menos la ayuda en este momento necesaria, y por eso decidieron seguir. No mirar hacia atrás e ir hacia Jaramijó. Todavía no han llegado, pero mañana podremos también tener, qué es lo que hicieron en Jaramijó, y también confirmo en este momento que me acaban de escribir que el camión que iba a Chone ya ha llegado. Obviamente ellos están sin luz, así que mañana tendrán que entregar toda la ayuda que hemos enviado. Muy bien, es importante tener el reporte, el reporte y monitorear cómo también se está haciendo la entrega, así que nosotros nos estamos expresando. Tenemos unas fotos. Unas fotos. Esto es lo que pasó hoy. Este camión salió a las 4 de la mañana, iba hacia Canoa, lamentablemente Canoa está siendo evacuado por completo, y decidieron cambiar la ruta hacia Bahía de Caraques. Esa es la ayuda que está llegando, esa es la ayuda que se está haciendo ver, obviamente, en estos momentos, porque es trabajar en equipo. Quiero agradecerle a Gilly Nadal también, a Patricia Ealing World, que nos ayudaron también, haciendo que esto llegara de forma correcta. Fue una caravana gigante, 4 de la mañana despachamos este carro junto a muchísimos carros más, pero la verdad, este es Bahía de Caraques, está recibiendo la ayuda. Esta es la condición, esto es lo que se vive, esto es lo que está pasando, señores. Esto es lo que está ocurriendo. Tuvimos una doctora, y te voy a contar que es Belén, la que estaba ahí, que ella nos estaba ayudando aquí con los medicamentos, a organizarlos, y cuando escuchó que el camión salía a las 4 de la mañana, dijo, yo quiero ir, yo me voy. Eduardo, ¿cómo hago? Me voy. Y así, ella, apenas graduada de medicina, ella nos dijo, me voy, y se fue. Esa es la actitud, esa es la actitud. Esto continúa a los lugares que se han enviado las ayudas. Muisne, Chamanga, Pedernales, San Isidro, Man, Charapotó, La Laguna, Chone, Calceta, Coaque, Crucita, Jaramijó, y mañana seguimos. Así es, mañana vamos a continuar. Ecuador, seguimos, seguimos. Nosotros hasta las 10 de la noche ya estamos cerrando las donaciones, pero mañana a las 9 de la mañana retomamos. Gracias a todos los voluntarios también los esperamos. Nosotros estamos aquí y no vamos a detener hasta que este país se vuelva a levantar. Gracias, Ecuador. Gracias, estamos con todos ustedes. Muchísimas gracias, éxitos y bendiciones. Quédense con RTES, hasta mañana.